Euphoria, sin duda alguna una de las series de este año pasado que más me ha llamado la atención y es una serie que en papel o en primera instancia yo pensaba que iba a ser la típica serie de adolescentes pero realmente es mucho más que eso. Está protagonizado por Zendaya y como no está producida por A24, que si no lo sabéis ya os dejo aquí el vídeo aquí arriba, trata temas pues desde política, temas más dramáticos como podría ser por ejemplo temas filosóficos y sociales, algunos incluso psicológicos, es decir, trata muchísimos géneros muy bien hechos y además con esta superficie de serie para adolescentes o de adolescentes que ayudan mucho. Como he comentado Zendaya es la protagonista, seguramente os suene muchísimo porque es una de las actrices más importantes actualmente, es un icono tanto a nivel de cine como a nivel de moda y lleva muchísimos años delante de las cámaras, pero hay una actriz que ha revolucionado las redes, ha sido un fenómeno de la noche a la mañana como aquel que hice pero realmente lleva años trabajando y ha sido muy importante para el crecimiento de la serie ya que actualmente es una de las caras de la serie y es Hunter Schaefer. Primero vamos a hablar un poquito de ella y es que ya desde joven ha tenido la confianza y el coraje y siempre ha querido poder dar su voz y poder expresar su opinión de una manera muy pública y con mucha fuerza y cuando estaba en la escuela secundaria protestó en contra de una ley que surgió en Carolina del Norte que es donde ella, donde esta ley trataba temas de seguridad y de privacidad, entonces protestó en contra de esta ley. Años más tarde en una entrevista comentó que Internet le había ayudado muchísimo a sobrellevar su identidad de género y por lo general recurría a YouTube para ver las transiciones de género de ciertas personas, qué plazos tenía y eso ayudó muchísimo en su propia transición. Y es que ella es una mujer transgénero y en estos últimos años pues se ha convertido en un referente y en un icono dentro del colectivo LGTBI, entonces ha ayudado pues a muchísimos jóvenes y a muchísimas personas que no se sentían identificados con su género a seguir adelante. A nivel profesional, antes de firmar con A24 y con Euphoria, trabajó como modelo para empresas de renombre como por ejemplo Versace, Dior, Rick Owens, Marc Jacobs, Mason Margiela y muchísimos más. En diciembre de 2017, Timbock le ofreció la portada de 21 Under 21, es decir, 21 jóvenes que van a cambiar el futuro de aquí a poco y también le concedió una entrevista con la exsecretaria de Estado y exsenadora Hillary Clinton y ya dos años más tarde, Schaefer debutó con HBO para la serie de Euphoria y su personaje, conocido como Jules dentro de la serie, lo trabajó junto con el creador de la serie que es Sam Levinson para que las experiencias y las vivencias que había tenido Hunter en su vida personal las pudiera usar su personaje para que se asemejaran un poco más y fueran mucho más naturales y mucho más reales. Más tarde en alguna entrevista Sam Levinson ha comentado que es de los pocos personajes que realmente el actor o la actriz pues ha ayudado a desarrollar y a crecer. Hablando de su actuación, sabiendo que no ha tenido un pasado dentro de lo que es pues cine o series, brinda una actuación muy muy buena y muy interesante que se nota muchísimo que ha vivido esas experiencias y se nota que lo utiliza a su favor como un punto positivo. Con una temporada incluso ya en los primeros episodios ya se convirtió en una de las caras de Euphoria debido a su potencia a la hora de dominar la cámara y de dirigir las escenas con su mirada simplemente. Uno de los puntos fuertes quizá de la serie es esa dirección de maquillaje y esa creación de maquillaje que hay que yo creo que el personaje de Jules es el que más destaca e incluso esperas a veces que salga el personaje solo para ver qué obra de arte han hecho. Y ahora vamos a hablar un poco de, en mi opinión, por qué creo que puede llegar a triunfar mucho más de lo que lo está haciendo ahora mismo y de los proyectos que tiene. Así que si os gustan este tipo de vídeos donde comento un poquito post actores y actrices que tienen un futuro muy prometedor, dejad un like, suscribíos, comentad y vamos con ello. El primer motivo de todos yo creo es su visión artística y es que es muchísimo más amplia de solo el hecho de actuar. Hacer cine o hacer series como actuación es solo uno de sus puntos fuertes. Como ya os he comentado es modelo, es decir, que ya tiene experiencia y que sabe cómo dominar pues las pasarelas y las marcas de ropa y por otro lado pues también experimenta con tipos de arte un poco más convencionales o más clásicos como podría ser por ejemplo la pintura o la literatura y de hecho recientemente ha hecho unas cuantas entrevistas donde mostraba un poco pues su estilo de arte y hacía unos cuantos dibujos. I could keep going with it but I feel like I got my point across. So this is my visual depiction of euphoria just as of recently dancing to Arca has felt very euphoric. Como vemos estos dibujos principalmente los usa pues con muchísimos artistas para expresar sus ideas, para expresar su opinión y su visión del mundo y lo hace de una manera muy muy única y tiene un estilo muy único también. Para mí su segundo punto fuerte yo creo es la confianza y la seguridad que tiene a la hora de afrontar otros proyectos y es que Arca por ejemplo actualmente no tiene muchos proyectos futuros en relación a series o películas, simplemente seguir pues con las temporadas de euphoria pero sí que por ejemplo se comentó hace poco el hecho de que había coescrito el siguiente episodio especial de euphoria que se lanzará en enero y había trabajado junto a Sam Levinson escribiendo este segundo episodio el cual estaba basado en un poema propio de Hunter Schaefer que escribió en 2016. Es decir que como visión artística como os he comentado antes al tener mayor rango que simplemente actuar yo creo que en mi opinión puede llegar a incluso a dirigir películas, a escribirlas, a dirigir series, a escribir, es decir hacer mucho más que simplemente actuar y no sólo trabajar delante de cámaras sino trabajar en muchos más sectores artísticos alrededor de una película o de una serie o de lo que sea. Y su tercer punto fuerte es que es joven. ¿Por qué es un punto fuerte? Pues realmente porque tiene toda la carrera por delante y si ya en estos pocos años que ha estado trabajando ha marcado mucho su camino y ha hecho muchísimo trabajo sólo falta esperar a ver qué puede llegar a hacer, en qué puede llegar a trabajar y qué visión puede llegar a tener del mundo porque realmente cuando una persona es tan creativa y puede abarcar tantos caminos al final consigue muchísimas cosas y las hace todas bien realmente. Porque si por ejemplo hablamos de sentido moda no tiene por qué sólo hacer pasarelas o trabajar como modelo. Podría también incluso llegar a diseñar su propia marca de ropa o su propia línea. Como os he comentado es un referente y un icono en el colectivo LGTBI y ha ayudado a muchísimos jóvenes que no se sienten identificados con su género pues a seguir adelante, a confiar en ellos mismos y realmente a conseguir lo que quieren. Esta influencia es muy positiva para muchos jóvenes y por ejemplo con el reciente anuncio de Elliot Page como transgénero también ayuda muchísimo a evolucionar y a dar soporte a las personas pues del colectivo. Y a nivel de la serie recientemente salió el episodio especial de Euphoria, el número 1 basado en el personaje principal por decirlo así, en el de Roo que es el de Sendaya y como os he comentado al principio no es simplemente una serie de adolescentes, realmente en este episodio se ve qué tipo de serie es. Es una serie de drama con toques muy importantes y temas de los que se hablan también muy importantes sobre todo a nivel psicológico, a nivel de salud mental de las personas, a nivel también social. Y en este episodio especial que es una de las pocas veces que se ha hecho conecta como la primera temporada y la segunda y lo hace para que los seguidores de la serie pues puedan ver cómo está evolucionando el personaje o cómo se encuentra el personaje en ese momento. Es una manera de mantener viva pues esa expectativa de la gente a la hora de ver esta segunda temporada y bueno no quiero hacer mucho spoiler pero se comentan temas pues por ejemplo raciales, se comentan temas sociales de una manera muy personal y muy emotiva que realmente te deja con ganas de más. Así que esperaremos a ver este segundo episodio especial centrado en Jules que nos cuenta de este puente entre ambas temporadas. Así que si os ha gustado este vídeo, si os ha interesado el futuro prometedor que tiene Hunter Schaefer ya no sólo en actuación y en cine sino en muchísimas ramas podéis suscribiros, podéis darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.